Y hace tiempo que no está con nosotros Se le extraña y hablo de Manuel Por los Llanos y Llamas Cuantos todos patrullaban Tenían como treinta camionetas Formando las caravanas Chalecos, norincos y las cortas Para trozar de golada Deben de saber No siempre fue malo Un hombre de campo así era él Le mataron su retoñón Y se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro Marcó al viejo y cambió todo Por ondeado y sus mismos contrarios Le pusieron ese apodo Con su gente a cien Un busto lavado y con su cuerno Siempre al lado de él Con el picho coordinando Los puntos iban pasando 50 R1 en la piel Línea listo para tirar bergazos Y el culiacán, el mel y su equipo Levantando y fusilando Y seguimos pa' delante 27 ¡Ay no! ¡Ay no! Tu uso esta ley Por la ruta 15 El comedero se movía Manuel Una paloma empolvada Por la higuera y por la palma Montando al espejo por los llanos Bailándolo con la banda Campeón en la feria ganadera Con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en el rancho Con Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron Un boludo le tumbaron Balas volaron, quemaron Un carro sin duda salir a salvo Y una vez se volteó Y una vez se volteó un pistolero Y ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pese el apellido Torres mencionado En el cartel El de la retro en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del taquillo Con la foto del plasmada Saludos al 6 y al 24 Al M12 y a la plebada ¡Gracias por ver el video!